Según yo ya lo íbamos a acabar Entra poco No faltaba mucho wey Vamos en la que Terminamos la misión de esa del pinche ¿Cómo se llama wey? La del tanque ese pendejo ¿no? Andale si Y de ahí que pasaba wey ya no me acuerdo Andale si Ah estábamos en la En otra con el pinche Espérate pendejo Espérate wey Este Andale si Cállate wey que se me olvida ¿Qué wey vas a llorar? Halo verde No sé que comer O sea me chingo un cerealito Chíngate una de esta wey Vamos pues Vamos a leer madre Como veinte veces seguido Veinte wey tan poquitas A ver mata aquí wey porque no den punto de control Porque ya hasta la verga Mira wey Te mataron ¿Por qué este pendejo no me hace caso? Eres noob tú Que me pareces nuevo compadre ¿Estás nuevo wey? Acabo mi cigarrillo Wey para allá Ay 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 Como te gusta chupar el pito wey Ay wey prefiero Bueno ya es mi último cajetillero Voy a dejar de fumar ya ¿De qué marca es? A ver dime No me vas a decir que son pinches faros wey Marbodo rojo veintes Mata madre Tenías que ser tú cabrón Pues ya probé otros y la neta ya no me gustaban wey Estaban de la verdad No sentí el efecto Pues no me daba el putazo Si necesitas sentir golpes Cuando estás chupando el pito ese Está bien wey Está bueno Prefiero andar chupando pitos Que con el tubito Derme súper maricón A la verdad Ya se leen Sabe cerecita gamer Sabe a pinche roll de canela wey La otra vez dijiste que era cereza Pero manguito Manzanita Y esas cosas Sí No pues putote no eres ¿Verdad? Que no puedes decir esas palabras wey Yo me estoy conteniendo Para hablar contigo No si es cierto Una disculpa perdón Todo esto es como amigos Hay que hacer un podcastito Mamachín wey ¿De qué sería wey? Dame pinches ideas Vamos a hablar de temas wey De relevancia me ching Y damos otros puntos de vista y ya ¿Otros puntos de vista de qué pendejo? No, no sé De lo que sea Yo que sí sé 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 Una hora después Oye cabrón No ma ¿Qué wey? Wey di Di al tap Ajá Se te chingo el juego pendejo Y no está el juego wey Puta madre Y ya Dos horas después Ni clase de matemáticas Me pierdo tanto como en tu mirada Eh pinches Chisco Cállate wey Que no puedes hacer esa palabra wey Ah Fuck Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Miu 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 Ay wey Me mataron wey No mames Porque me pusiste enfrente con tu trasero gigante wey Ahora yo Ahora yo Te digo Ay la madre No mames No mames Cómo explotaste wey No mames No mames Cómo explotaste Ay no Yo estoy acostumbrado a carrear Te morí Estás trolleando ¿Verdad pendejo? Mira saltas Y la gravedad No te lleva para atrás ¿No? O sea Como que loco Bueno también podrías tomar en cuenta Que a lo mejor vas con el momentum De la velocidad de la plataforma Oh cierto No puedo Mira wey Vamos a atingar a los primeros Ya me mataron Vamos a matar a los primeros Piches laces wey Que están al chile castrando Con esta pistola De pey Hecha Pey hecha Ahorita los mato Te confía en que los voy a matar Que preciosa granada pollo Si Los hecha Oh me estamos haciendo Están los chukis aquí wey Correle wey No mames Me están cayendo arriba Corre wey Corre wey Vente para acá ¿Por qué te metiste allá wey? Vente Sígueme 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 Pendejo Espérate Espérate Vamos a matar a los otros Saló chingaco Tu pinche alergia wey No mames Que me mató wey Otro pinche escopetazo De mierda wey Pollo trolling Jara el millón Aguas 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 A tu derecha Izquierda No está buena Está buena Ay mamón Ay mamón Ay mamón No wey Los pinches cucarachas Se me subieron wey Trolling Jara el millón Ven Vamos juntos Vente Ahí voy Ahí voy Ahí voy No tenía armas No tenía armas Trelinke Trelinke No Este equipo está trolling Vamos a matarlos ya wey Porque no No quieres correr Estoy corriendo contigo Estaba corriendo contigo wey Pero me dejaste Ahí en la rosa Mira Pendejo Ahí en la rosa Ah Invisibilidad wey Ticle 4 No Por qué lo matan wey Por qué lo hacían estar ahí wey Cuidado No se muere No se mueve wey Ya No nos vamos Nos vamos Nos vamos Vimos de un lugar peor a otro Bájate 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 En brisa Oye Silver Aquí preguntan que si no eres jardinero wey Eh ¿Por qué? ¿Qué pendejada van a sacar? Porque parece que nada más te siembras putazos contra el suelo Ah No mames Mira Ahí está tu jardinero a la verga Ven acá pendejo Puta madre Ya tengo el control Puta madre pinche silver Mames wey 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 Ah No se si se puede Hasta el fondo wey Si Si chat Sabemos que esto parece un speedrun Pero no Lo estamos haciendo para que eso y lo disfrute ¿De qué quieres caer? Wey Lo único que pido del nuevo Halo wey Es que las armas hagan daño Pides mucho wey Pides mucho Wey Súbete Súbete Confías en mi piloteada wey Ah pero no vamos a estar contigo Ya veniste wey Ya veniste wey Ahí está el pinche silver Nomás comiendo reata desde allá Ven acá cabrón Espérate Está ahí peleando Pero si aquí ya estoy en la puerta mamón Déjate No 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 era por aquí No era por aquí Oh la madre No se me murió mi espectre wey No wey Se me murió Ahí voy Ahí voy Ahí va a volar Va a volar Va a volar Míralo Súbete 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 Toma, maneja Yo disparo Toma, maneja Súbete Ok, ok, ok Ativo, ok Súbete 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 Cuando quiera sopa Vamos a partir la madre Uy, wey Casi me cae un pinche Vente, wey Dale, dale, dale Mira, cabrón Uy, espérame, espérame Sorry, wey Sorry, sorry Uy Vergaso de perro Tienen que matar Espérame Se mataron los perros Ayúdenme, pollo Pues apenas está llegando el pinche tanque, wey Hay que meternos ahí en ese pinche hoyito, wey No chingues, cabrón Bajas porque no dan los putos tanques Míralo, míralo Hay que aceptar lo que el vato tiene determinación Yo creo en ti, pinche, Silvia Sí creo en ti, cabrón No, wey, me va a caer encima, me va a caer encima Me va a caer, wey Ahí está, ahí, ahí Me va a matar esta madre, wey Yo creo en ti, wey Ay, yo creo en ti, wey Ay, yo creo en ti, wey Ay, déjame tu tanque Creo que la cagamos, wey Vámonos ya, wey Es que ya no lo puedo sacar, wey Pinche vato Ah, mira, mejor nos metemos ya directo acá, no, wey No te quede en ti, wey No te quede en ti, wey No te quede en ti, wey Ahí estoy, wey No puede pasar esta chingadera, wey ¿Cómo, vergas? No Es necedad de determinación, chat ¿Qué querés ayuda, wey? Ayuda, wey Hay francotirador aquí, pato Hay francotirador ¿Qué pasó, wey? Me mataste tú, mamá Yo cómo te maté, wey Con un espadazo, gamer No, pendejo, me mataste, wey Sí, pendejo ¿Qué chicas iba a hacer que te iba a subir ahí? Vámonos Ir a papá Ir a papá Ir a papá Trasero A ver, chat, punto interesante ¿Con qué trapean ustedes? Acá con Fabuloso Fabuloso también Fabuloso A ver, chat, ¿qué utilizan para trapear, chinga? O ni trapean, cabrón Sí Pa' acá, papá Chale, wey Chale, wey No es por acá, wey La cagaste Ja, puro pendejo Se queda, se queda Allá, 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 allá Es para allá, es para allá Reconozco esa estructura Como si fuera la palma de mi mano llena de pelas Cuando los profetas se enteren de eso Exigirán su cabeza Cuando se enteren Ja, 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 ja Invásil Ellos velo Ahí va de Heilo Verde, wey Todos ya vimos gente ahí, ya sabemos que le va a pasar Aunque su armadura sea impenetrable Hoy sí lo van a penetrar El destino hizo enemigos de nosotros Pero este anillo nos hará hermanos Tómela, wey, que haces si te encuentras un nepe gigantesco y te dice eso Pues se la chupo Tira los flores Podrán evitarlo Oh, mierda Ja, 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 ja Maten al demon Me sudó la cola, wey Ay Ya me mataron, wey Me sudó la cola, wey Ay Ya me mataron, wey Roots